Tamara Gorro anuncia que va a recibir el alta. La bloguera ha contado que esta tarde vuelve a casa después de pasar cuatro días ingresada. Tamara Gorro lleva cuatro días ingresada en el hospital y hoy por fin ha revelado cuáles han sido las causas del ingreso en un nuevo vídeo que ha compartido en su canal de YouTube y su cuenta de Instagram. La bloguera además, ha contado que esta misma tarde recibirá el alta. El sábado pasado, Tamara ingresó en un hospital de Valencia. Estaba sufriendo unos dolores muy fuertes mientras se encontraba viendo un partido de fútbol de su marido, Ezequiel Garay. Al finalizar el encuentro, los dos pusieron rumbo al centro médico donde detectaron que estaba sufriendo contracciones primero cada cuatro minutos y luego cada dos. Los médicos decidieron dejarla ingresada con el objetivo de prevenir un parto prematuro y además le pusieron un medicamento para madurar los pulmones del bebé. El bebé es muy grande y se mueve muchísimo y podría romper la bolsa. Había riesgo de parto prematuro. El bebé está formadito pero no madurito como debe estar, ha explicado. Son siete meses y pico y no es recomendable que nazca ya. Me dijeron que me ingresaban para ponerme una medicación para relajar el útero. Los médicos le dieron un plazo de 48 horas para frenar las contracciones pero, poco después de terminar el tratamiento, sufrió un fuerte latigazo en las lumbares. Sin embargo, todo ha ido bien y han decidido darle el alta, pero eso sí, haciendo reposo total. El bebé está perfecto, mejor que todos nosotros juntos. Yo estoy muy bien y me van a dar el alta. Tamara también ha querido dar las gracias a sus seguidores que siempre están ahí apoyándola y a su marido, Ezequiel, que no se ha separado de ella salvo en contadas ocasiones.